Hola chicos y chicas y bienvenidos, hoy somos la muerte Y la muerte que yo llevo sin jugar ni se sabe cuanto tiempo, así que espérate Teme al segador, porque no, que puede salir mal de un teme al segador Al segador hay que temerle, como he dicho yo, llevo mucho sin jugarle, no, no, no esperéis No esperéis cosas buenas, oh, y esa moto, esa moto es nueva, o sea, a ver, la moto no es nueva La moto es de hace tiempo, pero el recolor, el recolor ese así en plan fantasmal, yo creo que sí es nuevo Tengo ahí la duda, no, no estoy seguro ¡Eh! ¿A dónde va Genji? Genji de mi alma y de mi corazón Vale, tenemos que tener cuidado, es que tengo que tener cuidado porque no me puedo meter demasiado Yo me tengo que meter hasta el fondo, porque es como juega mi personaje Pero no me puedo meter demasiado aún, porque aún no estoy preparado para eso Aún no soy como Illidan ¡Eh! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cuidado, cuidado, cuidado ¡Eh! ¡Ese, ese, ese, ese! Píllale, píllale, píllale Vale, perfecto Andamos ahí el aura Un poquito de daño Aunque sea Vente, 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 compi, vente, compi, vente, compi Vale Estamos aquí solitos Esto es imposible ¡Eh! ¿Tenemos daño en área? ¿Desde cuándo tenemos daño en área? ¿Se han puesto daño en área? No jodas, qué bien ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Quieto, quieto, quieto Eh, con Morales vamos a tener difícil, eh Con Morales ahí Vamos a tener muy difícil Me hace mucho daño a Morales No, a Morales no, me hace mucho daño el otro, perdón Además me silencia el mo' cabrón ¡Oh! ¡Qué hija de puta! Qué hija de puta y qué buena, eh También la puntería que he tenido Vamos a irnos para atrás Vamos a correnos un poquito A ver, yo de todas formas al principio soy un mierder de mucho cuidado Yo hasta que no pase un rato de partida No voy a conseguir daño y todas las cosas que necesito tener Yo aquí no puedo ni meterme Vamos a ver, compis Acercaos un poquito Venid aquí Perfecto, ahí Todos guapos Quedaos ahí Perfecto Dadme vuestras almas Dadme vuestras almas Dadme vuestras almas Dios, me ha silenciado otra vez el cabrón Es que yo necesito Necesito meter la hostia buena ahí Ahí, esa está Esa hostia buena Ahí ¡No! Joder, con el puto silenciar Me jode un huevo el puto silenciar Porque me jode las curaciones, más que nada Vamos a intentar No sé, no sé, no sé Vamos a irnos a base un momento Siguiente habilidad Esto Vamos a aumentar la marca del segador Voy a intentar hacer los mercenarios Voy a intentar Que no prometo nada Que los mercenarios aquí Uff Son distintos Quita la armadura Y eso no me gusta ¿Vale? Vamos a intentar aquí Todo lo posible Yo creo que sí Yo creo que sí podemos, ¿eh? Yo creo que sí podemos Yo creo que sí podemos, ¿eh? Tengo ahí mi sospecha Sí, sí, sí Vamos a poder, vamos a poder Los hacemos, los hacemos Los hacemos ya más fácil que antes, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Que lo ha subido para hacer Hostia, hostia Estoy haciendo mercenarios Está más cheto que antes Pero mucho más cheto que antes Madre mía, qué bueno Focus Morales, please Que no puedes pedir Que se hagan Focus Morales Que la cosa no funciona así Tenemos que capturar El campamento de prisioneros Joder, a ver cuando se entera La gente de que la cosa No va, haz Focus Al que a mí me dé la gana No puedes meterte Hasta el fondo En una situación Precisamente porque pasa eso ¡Ale! Estoy cagado Y dice Focus Morales Focus Morales Tío, que no puedes pedir eso O sea, la Focus Morales En cuanto Morales se exponga Vale, ahí Ahí, ahí Perfecto Perfecto Nos vamos Nos retiramos Nos retiramos Nos retiramos Perfecto Ahí está Vale, pues tú Vete a por Morales Vete a por Morales Vale Vale, ahí, ahí ¡Oh! El Tito es el puto amo La muerte no será vencida por nadie Me curo Y ahora vuelvo A ver, rapidito, rapidito Rapidito, rapidito Perfecto Vámonos, vámonos, vámonos Vamos, hemos quedado ahí un poquito Eh... Relentiza Mmm... No, esto ¡Hostia! ¡Qué leche le ha metido! ¡Esto es a hostia! ¡Vente para acá! ¡Vente, vente, vente, vente! Que te la vas a comer Además está el Murky Haciendo lo que le da la gana Eso nos va a joder también A ver, nos va a joder Pero puede venirnos bien también, ¿eh? A ver, voy consiguiendo un poquito de... De mis cosicas De mi miñezoncita De... Del daño Vale, vamos ahí A por el este A por el este ¡Vamos! ¡No! ¡Que se me escapa! ¡Eh! Perfecto Vale, vale, vale Aquí Nos vamos Vamos, vamos, vamos ¡Comételo, comételo, comételo! Vale, me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy y me veo una fuente Me veo una fuente Me veo una fuente a beber Me veo una fuente a beber Vale No sé yo, ¿eh? No sé yo Creo que esto ya es un... No, estas se las han llevado ellos Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Perfecto, aguanta, aguanta, aguanta Perfecto, compañera Lo has hecho de puta madre Vamos Le vamos robando ahí vida, todo lo posible Perfecto, compañero, perfecto Ahí sí, ahí sí se podía hacer lo que tú querías hacer Vale, vale, atrás, 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 atrás Almas Vamos a conseguir vida Vamos, 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 vamos Atrás, 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 atrás Hemos perdido mucha vida, hemos perdido mucha vida Atrás Vale, a base A base, gente El murky se está cebando con su puesto Mientras nosotros lo hacemos esto Lo cual no es bueno, pero bueno, ahí estamos Vale, estos están distraídos Nada, esto no lo van a conseguir No lo van a conseguir y además van a morir Vamos a venirnos aquí Y vamos a hacer esto de mientras Es que ya lo sabía yo Que se están metiendo en un fregao Tienen que salir de ahí Se han metido en un fregao yo solitos Es que, a ver, gente Cuando no está el murky O sea, si no estamos todos Y ellos sí están todos No se puede O sea, así de simple No se puede Y también es tontería Hay intentar O sea, hay veces que la cosa está perdida Y tú tienes que aprovechar otras cosas Y estar en uno de esos momentos Que no lo han sabido ver No es culpa mía Que sí, que podría haberle asociado Pero también, o sea, si lo hubiera hecho Hubiera muerto Yo lo veía muy claro Vale Esto, esto nos viene de puta madre Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Vamos a intentar quitarle un poquito de vida a este Mientras Más que nada Por el tema de De subir misión Más que por otra cosa No vengas a por mí No vengas a por mí Largo, 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 largo Tengo que ir Oye ¿Y ese velocidad de movimiento que me trae? Me hace muy velocidad de movimiento, ¿no? Vale, vamos a esperar a que vengan hasta aquí Vamos a ir lanzándole solitas Que se las coman Y vamos subiendo misión Pero vamos a esperarles aquí Por el daño que he visto que me hace ese No pienso atacarle en un sitio donde él tenga ventaja Vale Vamos allá Vamos ahí A joderle, a joderle la vida A joderle la vida A joderle la vida Vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Retirada Eso, ahí Eso ha sido la buena estrategia Hecho Volvemos a base Con este personaje vamos a tener que volver a base mucho tiempo Tenemos mucho aguante Pero es que perdemos mucha vida Porque tenemos que meternos Meternos muy enfregado Como hay que meterse muy enfregado Pues subimos mucho daño Eh, otra vez Podemos hacer los mercenarios otra vez Pues vamos a hacer los mercenarios otra vez Madre mía, los mercenarios se recargan muy rápido Que ayuda Yo aquí puedo solo Yo soy el puto amo Mírame, mira, mira El puto Aquí el puto amo Mira, mira, mira Como lo destrozo todo Te da mi curo Que es lo mejor Estoy cuidando todo el rato con esta mierda Pues ya está Habéis luchado bien Y también Somos los putos amo Vale Ahora necesitamos subir la misión A toda costa No, 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 no Eh No nos ha seguido al final No nos ha seguido al final Mira, aquí está la lag Aquí está la lag Aquí está la lag Muy bien, muy bien Retirada, retirada Nos hemos comido una hostia ahí por donde El mur que ha muerto Suelta anultis Vale Lanzamos esto Vale, aquí no nos podemos meter Aquí ahora mismo no nos podemos meter Atrás, 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 atrás Estamos jugando muy conservadores Pero es que Ah No estoy viendo bien el momento Sigo subiendo de misión De puta madre Eh No A ver con esta Esto Esto, esto es lo que tenemos que coger Cuanto más armas cojamos Más armadura tenemos Bueno, más armas marquemos Más que cojamos Vamos para acá Mierda Pues para abajo, para abajo Para abajo, para abajo Para abajo, compañero Para abajo Aquí ¿Se han cargado todos nuestros compañeros? Ah, no, no, no Vale, no es mal Vamos Esos dos segunditos Mierda Vale ¡Hostia puta! A alargarse, a alargarse, a alargarse A alargarse, compañeros A alargarse Que vengan, que vengan, que vengan, que vengan Eh Ch Quieto, quieto, que se metan Que se metan, que se metan Vamos a esperar que se metan No nos adelantemos No nos adelantemos Curemonos Y nos adelantemos Espérate, 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 espérate Que se están metiendo Espérate que se están metiendo A retirar, a retirar, a retirar Buen consejo, buen consejo Nuestro healer es el que más Para adelante va Siempre Y eso me jode Voy a tomar por culo Vamos, 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 vamos Mierda Ya lo veía yo venir Vamos, vamos, vamos Compañero Que esto se remonta Que esto se remonta Que esto se remonta Pero tío Apagar eso, ¿no? Ya lo están apagando Aquí los compañeros Bien, 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 bien Vamos a meternos aquí Vamos a meternos al fregado Vamos a meternos al fregado Vale, vamos, vamos, vamos Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo tenemos, lo tenemos Se ha salado mil liada A ver si esta vez lo conseguimos Macho Oje también No sé, es que Tenemos un healer demasiado Venido arriba Vale, esto, esto Esto es lo que queremos Esto por si se combina con la misión Estamos chetos La verdad es que este personaje Si se usa bien Y se usa en el momento oportuno Está muy cheto Pero sobre todo Juega mucho al late game Eso es lo que me jode De este personaje Que tienes que jugar Muy conservador Demasiado conservador Vale, vale Se remonta Se remonta, gente Se remonta Se remonta el partido El partido se remonta Vienen a intentarlo Pero no lo van a conseguir No lo van a conseguir Porque yo soy de muerte Toma ya, puta Que pena no haber participado En ese kill Vale, vale, vale Vamos a ver ¿Qué tal está esto? ¡Hombre, Genji! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Bien Bien la mujer Y la esposa bien, ¿no? Bien, bien, bien Eso me alegro Me alegro Vale, vale Vale, vale No, me ha matado Me ha matado Uff La puta garra del dragón De los cojones Bueno, la verdad es que Una partida muy buena No me está saliendo Las cosas como son Las cosas se dicen como son Pero bueno Más o menos Estamos ganando Y eso Oh, mira, mira, mira El daño, macho Es que cipar O sea, el daño que empezamos a hacer Si nos da tiempo Es que es brutal Lo que hace este personaje Si le da tiempo Es que es magnífico El caso es que Tiene mucho daño en área Pero claro Se tiene que meter ahí En el follón En todo el percal Si no se mete en el percal Y no se mete bien Y es que no tenemos Ni la misión hecha aún Eso es un fallo Un fallo grande No tener la misión hecha aún Es un fallo muy gordo Vamos aquí Hola, gordo ¿Qué tal? ¿Qué tal te va, compañero? ¿Qué tal? A ver Se está pegando con el healer Healer es un Vamos Es un fiestero Tato Hostia, puta Ni lo he visto, gente Ni lo he visto No he visto el área Os juro que no he visto el puto área Mira que era grande Pero no lo he visto Eh Fuera, fuera, fuera Joder, pero si le he dado Le he dado Pero le he dado donde no era Bien Tenemos un gordo No hemos perdido vida igualmente Así que Pero bueno Son fallos que no deberías tener Que nadie debería tener Deberíamos ser todos unos pros Unos pros que no fallemos nunca Vale, 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 vale Nos retiramos Nos retiramos tranquilamente Bien, tenemos otra oportunidad Para reventarle la puta cabeza ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenemos reventación Tenemos reventación ¡Ey! ¿Qué ha pasado, compañeros? Vale, vale, vale Aquí retirada Eh Vamos a dejar coger esto Me he distraído ahí un momentito No, no, coño Lárgate de ahí, joder Ningún lobo gélido Porque me he distraído Es que no me tengo que poner A leer habilidades Mira, estoy cómodo Es un fallo Que no debería cometer Pero, macho Me he distraído ahí Tontamente Ahí he sido gilipollas Gente He sido muy gilipollas Pero muy gilipollas Bueno, te has cargado un murky Felicidades Has hecho lo que todo el mundo ha hecho Cargarse un murky Qué patético, gente Qué patético Vamos a hacer esto rápido Vamos, 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 vamos ¿Cómo que retirarme? No me voy a retirar de aquí Vamos a ver Tú ves lo difícil Que me resulta hacer esto Pues eso Pues ya está, compañero Mandamos a los mercenarios Ahí está el murky Lo acabo de ver Te estás metiendo Donde no te llaman, compañero Te estás metiendo Donde no te llaman Y eso no va a acabar Y eso no va a acabar Vamos a poner esto ahí Vale, mire, mire Mire, mire Han caído, han caído Han caído Han caído en la broma Han caído en el chiste Si es que era muy gracioso Para no caer, gente Para no caer Con la broma tan graciosa que era Vale Vale Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Lo tenemos Oh El puto Si es que una vez Una vez que ya tenemos cierto nivel Con este personaje Ya reventamos A todo lo reventable Macho Mira, mira, mira Mira el daño Mira el daño, papu Mira ese daño, papu Bueno, ya tenemos la misión hecha O sea Ya debemos meter Las hostias como panes Madre mía Yo soy la muerte Y por aquí no pasa nadie Entre la muerte y murky Aquí no pasan Vale Vamos para acá Bien, bien, bien ¡Hombre, compi! ¿Qué tal? Vente, vente, vente Que te vamos a dar mimitos Bueno, el edificio ¡Eh! Espérate, espérate Es que me he venido arriba Me he venido arriba Vale ¡Vamos! ¡Esa vida! ¡Dame vida, papu! ¡Dame vida, papu! ¡Dame tu alma, papu! ¡Oh! Tu alma es mía, compañero Quita de ahí, quita de ahí Quita de ahí ¿A dónde va? ¡Adiós, núcleo! ¿A dónde vas, compañero? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Adiós! Es que, madre mía Cómo reviento Madre mía Cómo reviento A estas alturas ya Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Papu, mira Murky MVP Sí, la verdad es que sí No sé si subiros esta O grabar otra Y así que me salgo más O sea, que la tengo más de mi nada ¿La Jaina? Yo no hubiera botado A la Jaina, desde luego ¡Eh! ¡Captura a los mercenarios! Yo O sea, la de Murky Me ha gustado más el Murky Yo también me he llevado Me ha dejado todo bien Todo bien, todo bien ¡Tarararara! ¿Llevamos cofre? ¿Llevamos algún cofre? ¿Alguna cosita? No No Evidentemente no Bueno Vamos a ver las estadísticas Daño a edificios Una mierda Mira el daño Entonces daño sostenido Al final El tanque Bueno, también hemos tanqueado Un huevo De hecho hemos sido El segundo más tanqueada Por poco Bueno, y el healer Porque se ha metido a piñón Daño El Keltas El Keltas Tiene mucho más De un explosivo que yo No, está bien Está bien Está bastante bien Bueno, gente Like si os ha gustado Suscribiros Compartimos por el video Si os ha perdido la gana Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!